Hoy los invitamos a un país lejano, lleno de belleza y clima extremo, Noruega. Nuestro objetivo, conocer más sobre uno de los manjares decembrinos en nuestras mesas, el bacalao. Noruega está conformado por muchas islas, a lo que le llaman fiordos. Hace millones de años, las personas se establecieron aquí debido a la abundancia marina y a que el pescado era un medio de supervivencia importante en los lugares más remotos. Leif Erikson fue un explorador vikingo, uno de los primeros en llegar a América, específicamente a Canadá. Hay registro de que en el año 1001, durante su expedición, llevaba bacalao seco. Cien años después, ya exportaba hacia toda Europa. Así es como comenzó el desarrollo de las principales ciudades y puntos comerciales. Noruega es uno de los países que más exporta alimentos del mar. Por eso, nuestra primer parada es en la isla Tromsø, el centro urbano más importante de la región norte, gracias al bacalao o escrei, que significa pez nómada. Las poblaciones más grandes en el mundo de esta especie se encuentran aquí, en sus costas. Siendo la pesca el principal medio de vida para las personas de esta región. Un teleférico nos permite subir a la cima del monte Stultain y en una vista panorámica entender la conexión de las islas, donde cada año el bacalao llega a sus costas. Este pez crece y se alimenta en el mar de Barents, más arriba en el Ártico. Después de viajar más de mil kilómetros en aguas muy frías y turbulentas, baja a desovar en grupos muy numerosos a esta zona. Cada año sigue la misma ruta. El esfuerzo de este trayecto permite el desarrollo de músculos fuertes, carne firme, rica y tersa. Debido a que la pesca de esta especie salvaje está regulada por ser una de las poblaciones de peces mejor conservada del mundo, solo se puede realizar de enero a abril durante el desove, en pleno invierno. Una época muy importante para los pescadores y sus comunidades en la costa norte. Una vez capturado, el bacalao se distribuye por toda Europa en cuestión de horas. Pero la forma en la que llega a México es una historia distinta que veremos en los siguientes capítulos. Ahora estamos en Olesund, uno de los puertos de pesca más importantes de Noruega, con una flota pesquera de las más modernas del mundo. Aquí, la tradición de la pesca se ha transmitido de generación en generación y sigue muy vigente en el estilo de vida de los noruegos. Él es Lars Leine, representante de una generación más dedicada a la actividad pesquera. Mi great-grandfather, él empezó a pesquera con la pesca, con la pesca más que se veía como este. Mi padre, él tenía una pesca, y en el tiempo que yo nací, él era un hombre, tenía su propio pesca, y empezó a pescar con la pesca y todo lo que pescaba. En 1860, los primeros grandes pescadores, no es muy grande, pero lo mismo que estoy ahora, empezó a llegar. Y luego, las personas pudieron ir a la ciudad y empezar a trabajar como pescadores todo el año. Muchos jóvenes quieren ser pescadores. Ellos ganan mucho dinero, y es bueno. Hemos hecho un montón de bacalau aquí en Olesund. Creo que tenemos la mayor fábrica en el mundo. Aquí, justo aquí, en la isla, hay un montón de fábrica para hacer bacalau. Y ellos enviaronlo todo el mundo. Sí, vamos a probar. En Olesund ahora, el salón es el más grande después de la bacalau. Hay muchos salón en el área alrededor, y tenemos muchos salón en el área en Olesund. La bacalau es un pecado natural. Es es, se está creciendo en el aire en todo el aire. De la natura. Los pescadores van a ir y atraen, por el aire en todo el aire. El salón es diferente, porque el salón es creciendo, se crea en un vaso en el medio por la costa. Es diferente. En Noruega, la pesca representa una importante generación de empleos, así como gran parte del PIB junto con el petróleo y el gas. Esta profesión se ha perfeccionado a lo largo de los años, siendo además sinónimo de desarrollo tecnológico. Para los noruegos, pescar es un arte. Viven en armonía con el mar y han sabido aprovechar su potencial. Mañana les mostraremos las técnicas para la exportación y conservación del bacalao. En esta cápsula les vamos a mostrar cómo se prepara el bacalao para llegar hasta México. Una técnica que ha sido utilizada desde el tiempo de los vikingos y sirve para conservar el bacalao durante muchos meses sin que pierda ninguna de sus propiedades. Estamos en la fábrica Matías Biorgia, a las afueras de Olesún. Fue fundada hace 60 años y sigue siendo manejada por la misma familia desde entonces. Todo el pescado que llega aquí está regulado, es sustentable y tiene la mejor calidad. El primer paso es limpiarlo y descongelarlo. Esto sucede dentro de unas tinajas donde se remoja durante toda la noche. Después entra en una máquina especial donde se abre a lo largo y se destripa. No se desecha nada, se aprovechan todas y cada una de las partes. Pero eso se los platico después. Cuando el bacalao está abierto por mitad, se pone en unos recipientes blancos con mucha sal. Acomodan una cama de pescado, una de sal, una cama de pescado, una de sal. Así hasta que se llena. Se queda así por varios días mientras la sal hace que el pescado se deshidrate. El siguiente paso es poner cada pieza en cámaras especiales a una temperatura de 0 a 4 grados centígrados para secarlo por completo. Puede tardar de 3 a 5 días dependiendo del tamaño. Una pieza puede llegar a pesar 55 kilogramos y medir 180 centímetros. De ahí, pasa por un proceso de inspección donde el personal se asegura de que no queda nada de humedad. El último paso, empacarlo para viajar a México. Este proceso de conservación, sin químicos, solamente con sal, no aplica con otras especies. Esta técnica milenaria solo es posible en pescados blancos y con poca grasa. El salmón, por ejemplo, suelta muchos aceites que terminan mezclándose con la sal y hace que cambie la consistencia y el sabor. Bueno, aquí en Matías Björge, producen diferentes tipos de bacalao. Pero el principal tipo que es común en el mercado de México es el bacalao que hacemos de Ling Molva Molva. El tiene un muy agradable y atractivo color. La textura es perfecta y perfecta para hacer el bacalao de Vizcaino. El Langa en México es una llamada comercial y llamada que se desarrolló mucho tiempo hace. Ellos querían ponerse el nombre de los mejores bacalaos y decidieron usar este nombre y llamarlo el Langa. Así como sale de aquí de la fábrica Matías hasta México, también se manda a otros países de Centro y Sudamérica. Mañana les contamos eso. Aunque aquí en México el bacalao está vinculado a la época navideña, es común su consumo en cualquier época del año en países de Latinoamérica como Brasil, Jamaica o República Dominicana. Nuestra misión es trabajar para promover todo pescado de Noruega globalmente. Para Latinoamérica el pescado más importante para nosotros es el bacalao, el bacalao salgado seco. Tanto en el Caribe como en América Azul este producto ha sido el producto más importante durante un largo tiempo. El bacalao llegó a Latinoamérica con la conquista. Los españoles traían el pescado seco y salado en sus expediciones para conservar sus costumbres católicas, como la vigilia en cuaresma y Pascua. Gracias a ello se quedó arraigado como un platillo de fiesta en la época decembrina. Durante el 2021 se registró un aumento del 63.6 por ciento en la importación del bacalao desde el 2018. Debido a la demanda por la tradición navideña, este bacalao es el que se vende y consume en Portugal, España y Brasil durante todo el año. Soy noruego, estoy fascinado para ver a dónde nuestro bacalao viene. Mercados exóticos en Latinoamérica, a México, a Brasil, al Caribe, yo creo que es increíble. Les hemos mostrado la llegada del bacalao a este continente y el arraigo de nuestros paladares por este delicioso manjar durante la época navideña. Ahora hablaremos de sus propiedades. Empecemos por mencionar que el bacalao tiene una gran cantidad de nutrientes como proteínas, vitamina A, D y B12, colágeno, antioxidantes y omega 3, que es importantísimo para el desarrollo cerebral y el crecimiento en los niños. Todo esto lo hace uno de los alimentos más nutritivos del mundo. Seguramente has probado el bacalao a la viscaína, pero su carne blanca y suave permite la preparación de distintas recetas haciéndolo uno de los alimentos más variados. Va bien con papas, con jitomate y pimientos, con hongos hervidos, al horno o quizá hasta en sopa. Es importante brindarles algunas recomendaciones. Antes de comprarlo, asegúrate que tenga este sello, que significa que vas a comprar un producto original de Noruega, con la mejor calidad y que cumplió con todos los procesos de pesca respetuosa y medidas de conservación y cuidado, como lo vimos a lo largo de la semana. Debes desalarlo. Déjalo remojar en agua durante varios días para que suelte la sal y se rehidrate. Hay una fórmula muy sencilla. Por cada centímetro de grosor del pescado, son necesarios un día y una noche de rehidratación. Por ejemplo, si tenemos un lomo de dos centímetros de grosor, necesitas dos días y dos noches para rehidratarlo. 3. Evita la sobrecocción. Lo ideal es mantenerlo por abajo de los 38 grados centígrados para que no pierdan sus propiedades. Después de estos tres tips, te aseguro que no importa la manera en la que lo prepares, el platillo te va a quedar delicioso.